Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Tienen que transitar ahí el exceso de mosquitos que hay. Y si ustedes ven que está a solo 50 metros de la escuelita Races. Y estamos bastante preocupados porque es un terreno muy abandonado. Y solicitamos a la municipalidad, al dueño o a quien corresponda, ¿verdad? Si tienen la gentileza de que puedan hacer una limpieza para que pueda ser transitado. Y que podamos eliminar los focos de mosquitos que hay en esa zona. Bueno, ahora usted está hablando con nosotros, pero usted ya hizo lo que es lo debido, que es acudir a la policía ambiental municipal. Sí, hace dos semanas le envié el video. ¿Qué pasó? Yo le pregunté y me contestó que iban a ver, que iban a ir a verificar, pero hasta el momento, después de eso, vinieron las lluvias y aumenta siempre. Y es un lugar en donde que de mañana, de siesta y de tarde los niños transitan para ir a la escuelita. ¿Y basura se tira? Basura no, es el yuyal que hay. Porque siempre estamos pendientes de que no vengan en un vehículo a echar basura. Porque también quieren hacer eso. Y es, como referencia, es frente al local de desechos patológicos G.I.B. Enfrente. Bueno, por favor, el dengue. La gente parece que se ríe ya de nosotros. Muchas veces ya hacemos mucha publicidad en lo que es la eliminación de criaderos de mojitos, tapitas, todo lo que pueda juntar agua en los hogares, ¿verdad? Pero padecer eso, haber sufrido en carne propia, lo que fue para usted. Muy doloroso por las secuelas que deja del dolor de cuerpo, en la piel, en lo personal por lo menos, me afectó mucho la caída del pelo. Y clínicamente me dice el médico que esas son las consecuencias. Ya casi más de tres años o cuatro del dengue y yo sigo sintiendo los dolores de hueso. ¿Cómo fue el dengue hemorrágico? Gracias a Dios que, gracias al médico que me atendió, no llegué a eso, pero estuve ya muy deshidratada, ya en, no sé, en el último nivel de deshidratación prácticamente. Y estuve realmente muy mal. Muy mal. Tomar conciencia. Totalmente. De que esta enfermedad existe. Totalmente, sí. Totalmente concientizarse de que eso no pasó. Y al contrario, cada día yo creería que, porque somos despreocupados en la limpieza de los terrenos baldíos, en el, en el, en cómo desechar los residuos, en el agua en las tapitas. A veces las que somos un poco adictas a las plantas, que queremos poner en los jarrones agua con, con plantas, así, hay que cambiar. Día de por medio se tiene que cambiar para que no junte el arma. Bueno, fuerza señora, realmente ella se ha animado a denunciar este hecho, pidiendo una cosa que, bueno, debe ser responsabilidad de cada propietario, verá, limpiar el barrio, si es su terreno, ¿verdad? Por favor, que se acerque. Esto ya está a instancia también de la Policía Ambiental Municipal, que, bueno, el órgano que hace dos semanas ya tiene el video, ya prometió una intervención y no lo ha hecho. Entonces, para garantizar que estos niños que acuden a una humilde escuela, a la escuela base ahí, de no esperanza, por favor, reaccionar ya y no esperar nuevamente brotes de enfermedades como es el dengue. La señora padeció el dengue, sabe lo que es y por ello también es que siempre como vecina activa está procurando a que haya respuesta para estas situaciones. La información para todos los seguidores, muchas gracias. Gracias.